Soy del municipio de Albania, Santander, de la provincia de Vélez. Fui elegido por elección popular de la mesa de participación de niños, niños y adolescentes. Hoy eligieron a tres de sus representantes por parte de la provincia veleña. Tenemos a Jenny Alexandra Mendoza Ochoa, Didier Alexis Romero Telles y Juan David Casas Suárez. Espero trabajar en conjunto de mis compañeros para poder resolver las problemáticas. Es muy importante para el gobierno de Siempre Santander tener a los niños, conocer su voz, conocer sus sugerencias, inquietudes y llevarlas a la mesa departamental. Este tipo de actividades nos ayudan a estar alejados de todas estas malas prácticas. Estamos haciendo presencia aquí para trabajar por los derechos de todos los niños, no solamente de mi municipio ni de la provincia veleña, sino de todo el departamento de Santander, de la mano con el gobernador Mauricio Aguilar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.